El decreto 292 de la Administración Municipal prohíbe la comercialización, utilización y manipulación de cualquier tipo de pólvora. La idea es que no existan personas quemadas para esta época, que es de alegría e integración familiar y comunitaria. Asimismo, la primera autoridad del municipio recuerda que los días de carnaval hay que disfrutarlos, pero sin desperdiciar agua. Hay muchas formas de disfrutar del carnaval con maicena, con espuma, con harina, hasta con talco, pero no utilizar el agua y no permitir el uso tampoco de la pólvora. Pasemos una felicidad en paz y un próspero año muy tranquilos. Se recuerda que existen decretos que prohíben la utilización de pólvora en la época de diciembre y enero y agua los días 4, 5 y 6 destinados a los carnavales. Existen sanciones económicas a quienes incumplan con estas disposiciones. Gracias por ver el video.